Máquina para hacer bolis, estamos haciendo bolis de transporte con un sistema de válvula de una guía. Estamos llenando sobre líquido. La máquina cuenta con un sistema de lo que se llama pellizco manualmente para sacar un poquito de líquido y que no reviente. Esta OVU es para que no rebalse, porque en este caso se llena mucho. Estamos utilizando película abierta. Aquí tiene los controles, tiene su PLC. Este es para poner la línea de caducidad, el lector de marca 3. El tag porque es un tubo automático para el aire.